Todo el grupo, el resto, grupo 1, 2, 3, tú, quien quiera, hombres, mujeres, músicos, bailarines, actores, artistas visuales, viento madera, viento metal, cuerda, percusión, vocalistas, aparatos electrónicos, sonido largo movimiento continuo, hits, puntillismo, minimalismo, relate to, escáner, point to point, congelarse, quedarse enganchado, silencio, improvisar, desarrollar, launch mode, sincronizar, pegar, andar, saltar, hablar, sonidos de aire, silbar, reír exageradamente, susurrar, memoria 1, memoria 2, 3, palet, universal palet, palet pans, anáfora, focus, amb focus, melodia, narratiu, palabra, sílaba, media palabra, flocking, foto, zero going to zero, derretirse, caerse, ir al suelo con el material, sentarse bien, sentarse mal, sprinkle, pine, subir la afinación, bajar la afinación, go on to, go back to, movimientos verticales, movimientos horizontales, frase, crear una instalación, crear una máquina, crear una escena, metamor, play can play, change, change open, regulador de volumen o amplitud, regulador de tiempo, regulador de la altura del sonido, parte del cuerpo y parte del espacio con todo el cuerpo, el cuerpo, la voz, movimiento, esto es, contacto, percusión corporal, percusión corporal, en el suelo, en el sitio, individual, colectivo, more space feather, space feather, asesino, asesino intent, asesino intent, amigo intent, amigo intent, enemigo intent, romántico intent, corazón roto intent, deportivo intent, deportivo intent, speaker intent, sexy intent, regulador de estatus, regulador de mala intención, regulador de gravedad, peso, regulador, regulador de esfuerzo, regulador de dirección, flexibilidad, open, close, neutro, uno, dos, tres, neutral, over the top, abrir, cerrar la boca, prop, con, sin, hasta, la escena, iniciar con, empezar ya, acabar ya, empezar como máximo en 5 segundos, slowly enter, acabar como máximo en 5 segundos, slowly exit, ISp, 2, 1,